Música Dame por Dios tu bendición Oh madre mía adorada Que yo a tus pies pido perdón Por lo que tanto has sufrido Yo sé que estás en la mansión Una mirada te pido No eres madre querida Ruega por mí al criador Música Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro más eterno Un suspiro más eterno Mándale a mi corazón Que me llegue y que me llegue el corazón Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro más eterno Un suspiro más eterno Mándale a mi corazón Que me llegue y que me llegue el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única y lucido Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro más eterno Un suspiro más eterno Mándale a mi corazón que me llegue y que me llegue el corazón Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro más eterno Un suspiro más eterno Mándale a mi corazón que me llegue y que me llegue el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Mándale a mi corazón Mándale a mi corazón un suspiro más eterno 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 Mándale a mi corazón un suspiro más eterno